Un saludo desde el Coliseo Menor Eustorgio Colmenares, la cuna de la gimnasia, no solo en Cúcuta, en Colombia, acá se formó Ángel Barajas y precisamente la pregunta que usted me dice, ¿cómo lo celebran? Todavía estamos celebrando, todavía estamos muy felices por supuesto con esta historia, los que lo hemos visto crecer desde los 5 años, puedo decir que he estado muy atenta a la carrera de Ángel y desde muy pequeñito lo hemos seguido y por eso para nosotros esa medalla sabe un poquito mejor pero yo le tengo un invitado muy especial porque ellos son los que acompañan por supuesto a Ángel durante todos sus entrenamientos voy a llamar a Yandayron Zavala, gimnasta cucuteño, claramente también Selección Colombia, Yandayron por acá, un poquito más por acá Yandayron, bueno, háblame un poco de lo que se siente, dónde vieron la competencia, cómo es celebrar esa medalla y ver los frutos del trabajo de todos Hola, buenas tardes, no pues, es un triunfo muy satisfactorio, no solo para él sino para toda la familia Norte Santanderiana de Gimnasia para todo Colombia y pues como compañero que he estado con él, que hemos estado con él desde pequeños pues nos enorgullece tanto que uno de nosotros haya alcanzado ese sueño olímpico Bueno, usted más que nadie sabe lo difícil, usted es Selección Colombia, usted sabe lo difícil que es llegar a la Selección Colombia más difícil aún poder lograr esta clasificación, ha venido haciendo historia Ángel paso a paso lograr la clasificación y hoy nos tiene con esta gran emoción, qué dicen sus compañeros, cómo se vivió, dónde vio la competencia Pues yo vi la competencia aquí antes de empezar el entreno porque no importa cuál sea la situación siempre hay que estar acá entrenando a las 7 de la mañana y pues afortunadamente lo logré ver antes de empezar a entrenar y me pareció una competencia muy linda, muy difícil, reñía, la competencia estaba fuerte pero se logró el objetivo que era traer una medalla Yandairo, no importa, como usted dice, todos los días hay que entrenar y no importa que no esté el profesor Jairo Ruiz porque ya acá él tiene sus entrenadores y yo sé que a la distancia siempre está muy pendiente de los entrenamientos de ustedes Sí, eso es muy trascendental en él, mientras él esté lejos, así está en otras cosas él está muy pendiente de sus deportistas, de sus asistentes, del entrenamiento, de la recuperación él es un entrenador muy atento a todos esos detallitos Hablemos un poco de Ángel, qué le dijeron ustedes antes de partir a París Bueno, se fue dos meses antes a entrenar a España, el año pasado estuvieron fuera ustedes del Coliseo por mucho tiempo estuvieron entrenando en Medellín, no los pudimos tener acá por mucho tiempo vino unos días y se volvió a ir, ¿alcanzaron a hablar ustedes algo, esa buena energía para los Juegos Olímpicos? Pues, antes del viaje le deseamos lo mejor, que tuviera éxito, que entrenara muy fuerte, que estuviera muy concentrado y pues, ese es el fruto de tantos años de entrenamiento y del esfuerzo que ha hecho a lo largo de su tiempo en la gimnasia Yandairo, muchas gracias y también decirle a todo el oriente colombiano y a todo el país que sí, Ángel Baraja está hoy en los Juegos Olímpicos, sí, nos está dando esta medalla por primera vez a Colombia pero ustedes vienen trabajando también desde muy pequeñitos, todos son selección Colombia y todos también quieren cumplir este sueño Sí, pues, el objetivo para la próxima Olimpiada es no solo que haya ángel, sino lograr llevar un equipo completo y pues, en ese equipo claramente me gustaría estar participando y pues, estoy trabajando muy duro para poder lograr ese objetivo Bueno, Yandairo, lo dejo ir porque además ya va a empezar nuevamente su entrenamiento porque ese es el trabajo aquí continuo, solo para almorzar, ya está dispuesto usted para entrenar nuevamente Claro, ya llegué almorzadito y pues, toca entrar mentalizado y enfocado a la siguiente jornada de entrenamiento para pues, seguir mejorando día a día y seguir subiendo las notas de partida para obtener un buen puntaje a la hora de competir Gracias, vaya en tren Gracias a Yandairo Zavala, como les decía, también es uno de esos jóvenes que viene de toda la cosecha del profesor Jairo Ruiz porque han sido años de trabajo también en Selección Colombia y claramente compañero de Ángel porque esto es una familia y también ha sido un plus y ha sido uno de los secretos para el profesor Jairo Ruiz para Ángel Barajas y para lograr esta medalla olímpica que nos entregan el día de hoy Arturo, yo más adelante voy a regresar porque vamos a estar acá en el entrenamiento de los muchachos hablando también con los entrenadores y por supuesto recordando y repasando además todo lo que ha hecho Ángel Barajas para llegar a esta medalla olímpica Arturo